Tres tipos de contenidos que funcionan en formato vertical para TikTok o Instagram. Crear una respuesta en vídeo de un comentario. Viraliza el contenido original y también te favorece para ese vídeo. Además que te favorece para la fidelización con tu comunidad. Número 2. Los vídeos en tendencia que tengan menos de 15, 10 segundos de duración con mucho texto. Funcionan en las dos plataformas. Y número 3. Los vídeos con cambio de personaje. Que puede ser tú mismo con diferente ropa o en diferentes situaciones, en diferentes momentos del día. O los típicos del antes y el después. Todo esto a las personas le gusta porque le genera curiosidad para poder aprender y entender la dinámica. O finalmente resolver a preguntas que tenían sobre un producto. Si quieres tener más de 570 ideas de contenidos para Reels, para TikTok y para redes sociales en general. Te tengo un regalo.